Pequeñas productoras registran buenos resultados de la técnica fitomejoramiento participativo que consiste en el mejoramiento de semillas criollas, entre ellas el maíz. Estos han tenido un buen rendimiento según la Coordinadora de Mujeres Rurales. El año pasado en todas las cooperativas trabajamos esta técnica, pero las mujeres y sus familias no querían arriesgarse con todo lo que siembra. Entonces en algunos casos se sembró una tarea o media manzana. Entonces ahora estamos viendo, están sacando ya, están tapizcando y las mazorcas del maíz muy buenas, un buen rendimiento y hemos constatado que con la semilla anterior, cómo estaba el fitomejoramiento no es más que una práctica ancestral, de conocimientos ancestrales y conocimiento académico. Todo lo que ha hecho la academia para trabajar en esto, pues que es totalmente agroecológico. Entonces desde preparar la tierra con biofertilizante, con compost, con harina de roca, con todos los elementos que va a venir a contribuir a sanar la tierra. Entonces hay mujeres que sembraron media manzana, otra es una tarea para ver cuál era el rendimiento. Y entonces el rendimiento, están contentas, es muy bueno. Bueno, hasta el 2020 la manzana de maíz daba entre 25 y 30 quintales. Con la solo de agroecológico está dando un rendimiento de 48 quintales. Entonces están recuperando lo que históricamente las mujeres sacaban de una manzana de maíz que andaba entre los 45 y los 50 quintales. Fernández agrega que también trabajan en la preparación de la tierra para la siembra de otros cultivos. Ya empezaron a sembrar en el caso de León, que las mujeres sacan mucha yuca, ya están sembrando yuca, ya sembraron yuca, unas están sembrando. Entonces todo este periodo es de siembra de yuca. Y también mejorando también ya haciendo semilleros para volver a reactivar sus... Porque a las parcelas agroecológicas les sacan todo, queda limpia, la vuelven a limpiar, hacen semillero y vuelven a sembrar. En ese proceso están ahorita en todas las parcelas agroecológicas. Pero la otra cosa importante es que con estos proyectos que cerraron, dejaron instalada la capacidad de las mujeres. Entonces ahorita las mujeres empezaron este principio de año cerrando y empezando el año con productos que están agregando valor. Noticias 12, Darlen Tellez.